Mediando entre ella y yo Cierta nostalgia A menudo nos vuelve Pensativos Yo recuerdo el olor De las naranjas Y el color verde azul De los olivos Entonces en el cuarto Hay una bruma Una especie de niebla Que fulgura Cuando rozó sus pechos Con mis dedos Y le doy el amor Casi sin miedo Ella mira sin ver Lo que la ronda Con sus celestes ojos Transparentes Paloma que murmura Entre la fronda Como un rayo de luz Abre mi frente Y penetra en mi sangre Y penetra en mi sangre Y su doy Todo es lejano Me insulta y yo le beso Los insultos Me duele y casi quiero Que me duela Todo el amor revive En la agonía De morir en sus brazos De morir en sus brazos Viento y vela Barca que se destroza En sus arenas Torre que alza al mar Su algarabía De pájaros De pájaros que ahuyentan Nuestras penas Qué forma de querer Querida mía En ti suelo dejar Toda mi vida En ti suelo dejar De maíz Quー Oro Quー 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 Gracias por ver el video.